Ahora disfrutemos del arte que se desarrolla en nuestro colegio. Es realmente impresionante. Esta actividad me parece una actividad increíble, como esta manera de que podamos compartir los artistas con los niños que están aprendiendo, que se pueda desarrollar el arte y a la vez que podamos compartir los conocimientos que cada uno tiene de lo que ocurre alrededor de nosotros. Así que estoy muy feliz de estar acá. De poder compartir mis conocimientos y ojalá poder aprender también un poco de ello. Me parece como muy imaginativa. Hay que trabajar mucho, uno tiene que hacer muchas ideas, tiene que crear. Es solo ideas y que salga bonito, hay que hacerlo muy detallista. Y tiene que ser como perfecto. Me parece muy interesante, muy importante. En cuanto a lo increíble, que le den la importancia al arte que se merece. Y bueno, ojalá salga todo bien y todos participen con alto esfuerzo, porque creo que es una actividad increíble y puede salir unos resultados increíbles de acá también. Es como un tipo de grafite así, con un poco de relación con el universo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.